Amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo recuperar un correo que hemos eliminado sin querer, por lo tanto, que estaría en la papelera. Pues vamos a la papelera, localizamos el correo que queremos recuperar, lo que es lo mismo, volverlo a tener en la bandeja de recibidos. Hacemos clic derecho sobre el correo, vamos a seleccionar mover, no hace falta hacer clic, solamente poner el puntero del ratón en mover, luego nos saldrá aquí todas las carpetas donde podemos enviar de nuevo el correo que hemos eliminado, si queremos en recibidos, pues en recibidos. Ahora ya no lo tenemos en la papelera, pero sí que lo volveremos a tener en la bandeja principal que la he recibido. Nada más, muchísimas gracias por vuestra visita. Chao, chao.